Un jamber salió cargado del desierto, de eso no está Además cuatro suros van bien retacadas de mota, dicen que van con el güero, el de Phoenix, Arizona Ese güero es muy valiente y trabaja bien pesado Un saludo Un saludo Acabamos las costadas Estamos en... Hayos la rosca Un saludo 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 todo eso, pero definitivamente es bueno y es bueno me encantó y creo que es lo que me haces y así full tengo un montón tengo un otro un salto y yo tengo un salto un salto con el cabello es realmente delicioso yo definitivamente voy a terminar en un momento en un momento en un momento en un momento un momento un momento lo que puedo decir es lo que es todo y más que me pensaba me pensaba que me pensaba no, no, no no, no, no no, no no, no Cayo de Arrozca, definitivamente Gascarub approved, definitivamente, definitivamente coming back here, definitivamente recommending it to all my people, all my friends, all my family. They're on Broadway in Washington and they're here to stay, they're here to stay. Ain't going nowhere. This is definitely authentic as it gets. They're from Sinaloa. It's delicious, it's well prepared, it's how it's supposed to be. Because a lot of people try seafood and they're like, I don't like seafood, you know, I had a bad experience with it. You got to have the right experiences with it. These guys did a great job. I give it to them. Gascarub approved. Let's go.